El animal espiritual es el conejo. El conejo. Porque los conejos se ven tiernos, yo soy tierno y bonito. El primer álbum que compré, que no compré, me regalaron, lo pedí de Navidad, fue a los cinco años. Se llamaba Aquel que había muerto de Vico Si. Bueno, yo crecí en Vega Baja, Puerto Rico. En la música, comenzar en lo que es la música, a mí me inspiró. Yo diría, wow, si te digo un nombre voy a mentir. Creo que soy tan fanático de la música que son tanta gente que me inspiró, desde Héctor Lavoe hasta Daddy Yankee, Romeo hasta Marc Anthony, Vico Si, Teo Calderón, Wisin, Yandel, artistas de Merengue, Juan Luis Guerra. Mi logro más grande hasta el momento es pues, yo creo que todo esto que está ocurriendo ahora, poder expandirme como artista y que mi música siga llegando a diferentes lugares del mundo. Mi marca favorita, me gustan mucho Gucci, Adidas. Entonces, tu nueva canción en una palabra, ¿qué sería? Caliente. Se llama Tú no mete cabra. ¿Por qué deberían oír mi música? Creo que porque dentro de todo lo que está ocurriendo es algo distinto, es algo diferente y yo por lo menos cuando hago mi música, lo hago con alegría y con pasión. Ando con Adidas veloces como Puma. El Undertaker saliendo de la bruma. Yo he dental, Pablo nombrado.